Para verte naturalmente linda y así de fácil, tenés la línea 5 en 1 de Cicatricure. Destapa Beauty Care y sentí cómo se funde con tu piel. Hidrata, protege del sol, reduce poros y previene líneas. Rolón es la evolución en contorno de ojos, que cuida y rejuvenece tu mirada. La frescura de su aplicador metálico, aclara ojeras, hidrata toda la zona y descongestiona bolsas. Sentite naturalmente linda al toque. Línea 5 en 1 de Cicatricure.